Bueno chavales, aquí os traigo un vídeo con Roland Saluda Con Baiteka Y bueno, vamos a darle automático Venga va Venga va, vamos, que yo soy muy malo Te voy a dar un poquito de lo lindo, eh Yo quién soy, espera Ah, yo soy este, vale Tú eres el otro, tú eres el otro Yo soy el naranja, claro, 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 el círculo Hostia, no sabía qué era Parto un poquito con ventaja, aunque sea un poco manco Vale, yo tengo que mantener el azul, no, el naranja, hostia No, 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 oh Despeje de fuego, chaval Hola Ah, pero acá la mano, ¿cuál es la portería? Ah, vale Está pongo al otro lado Ah, Mico, es que yo al mismo al mismo Ah, Mico Ah, Mico Oh, oh Pero es que es muy raro, tío, eh Claro, es particular y vos pasa por detrás de las porterías, eh Pum, pum, pum Eh Hostia, no, no, no No, 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 no No, 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 no Hola, qué cagador No, 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 no Vamos, 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 gente Oh Oh, 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 oh Naranja, naranja No 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 Vamos, vamos Despejala Hostia Métela, métela, métela Métela Vamos, vamos Que podemos, vamos a hacerla de la de la del loco Locuelo, chaval Lo cuelo, chaval Locuelo Locuelo 2.0 Oh, oh Que me ha hecho Como la despeja Me ha hecho la del lío, eh Cabrón Oh, oh Oh, oh Vamos, vamos, vamos Vamos a hacerla Vamos a hacerla De dónde ha salido Hostia, hostia No, 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 no Oh, tío Pero es que es imposible, tío Es con rola rarísimo, tío En este campo Yo soy naranja, chavales Baiteka Yo soy el de la pulito Follow me Cota manzana Chaval, chaval Hola Que manco, tío Pum Ay, deja Dime que entra Dime que entra Dime que entra Por favor, archi ¡Hola, hola! ¡Oh, chiii! Vario 1 Solo tiene cámara, ¿no? Ahora, a ver Vamos a ver Una repedición, gente Dale a la likeis, cabrón Dale a la likeis A ver, espera Pum Nada, nada Tengo tres minutos Aquí es muy fácil, gente Muy fácil, chaval No Hola, no le he dado Vamos, vamos, naranja Naranjita, naranjita Naranjita ¡Pum! Naranjito, naranjito ¡Oh, no! ¡Oh, madre mía, chavales! ¡Hostias! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no! Vamos Pero es que... ¡Ah, claro! ¡Claro! Ya lo entiendo Tenía la cámara del balón En lugar de la otra Claro, da La hacia el... Ya está, ya está Ya está, ya está Vale, vale Ya lo tengo bajo control En la situación ¡Oh! Sabes que puedes pasar por detrás De la batería, ¿no? Sí, también puedo darlo al detrás Hacia atrás Y hacer la guarra Toma, guarra ¡Oh! ¡El choque de titanes! Vale, vamos, vamos, vamos ¡Hostia! ¡Pum! Vamos, vamos ¡Oh, oh, oh! ¡Me lo he oído! ¡Me lo he oído! ¡Me lo he oído! ¡Me lo he oído! ¡De puta madre! ¡Chavad! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Podemos hacerlo! ¡Podemos hacerlo! ¡Vamos hacer la locura! ¡La locura, chaval! ¡Que vamos a ir al sky tonight! Tío, ¡tío! ¡No, no, no! ¡Fum! No, 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 no fucking way, no 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 way to die. No fucking way to die. No fucking way to die today. Mierda. Menuda pronunciación. Del fucking inglés. No, 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 no. Esta es la de los vuelos. No. No. Eso es, eso es. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Pero mierda, voy perdiendo dos dedos, tío. Pero como, como eso de ir detrás de la portería, eso es rarísimo. Raro de cojones. Tío, pero es que le quiero dar un poquito. No, 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 no. Le despeje el balón, pelotudo. Vamos, vamos. Oh, no. Oh, no. Larguero, tío, que suerte tienes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, we can do it, we can do it. Hola, tío. La de los vuelos, chaval. Sí, le lleva a dar. No, 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 no. Vale, vamos. Ahí, ahí, ahí. Perfecto, perfecto. Bajo control. La situación bajo control. Vale, vamos. Podemos hacerlo. No, no, no. No, hostia. Queda un minuto, queda un minuto. Queda un minuto, queda un minuto. Queda un minuto. Bueno, gente, lo que me gusta de la Play 4 es en plan que la interfaz de la Play 4 es en plan bastante parecía a lo de los móviles y con lo cual lo entiendes. No, 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 no. ¡Pero no! Bien, 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 bien. Quedan 38 segundos, chavales. Se puede remontar. No, no se puede, no se puede. Se puede remontar, hostia. No se puede. Va, 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 va. No, no, no. ¡No! Eso es, eso es, eso es. No, 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 no. 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! No puede ser, tío. ¡No, no! ¡Qué emoción! ¡Hostia! ¡Qué emoción! Tío, ¿dónde tengo emoción? Aquí la tengo. ¡Joder! ¡Qué musicote, ¿no? ¡Mira! ¡Es so exciting, the music! ¡Sweet, it in the music! ¡El sitting! ¡Muy excite! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, wey! 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 ¡Ya vale! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Tres, dos, venga, va! Vale, si hacemos empate, gente, no sé quién va a ganar. El que hace tuviera un... Todavía le voy a sacar dos goles. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! He perdido, tío. ¡Vámonos! ¡Dos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! Bueno, gente, espero que os haya gustado. ¡Seguidme, chavales! ¡Seguidme, Baiteka! ¡Hasta la siguiente! ¡Es para... ¡Es para...